Hoy nuestros pasajes de la historia rinden homenaje a un hombre épico, un fundador noble, sincero, leal, amante de la naturaleza. Su nombre Robert Stephenson Baden-Powell. Y conmemoramos los 150 años de su nacimiento y también el primer siglo de vida para el oscultismo, para el movimiento Scout, fundado por él allá por 1907. Concretamente el 25 de julio de ese año, 25 jóvenes procedentes de diferentes estratos sociales y económicos se reunían en la isla de Brownsea, en Inglaterra, para una acampada, para fomentar su amor a esa naturaleza, para hablar de cosas y ponerlas en común y sobre todo seguir leyendo un libro llamado Ayudas al escultismo. Artífice de ese libro, de ese tratado auténtico manual para los Scouts de todos los tiempos, pues es el fundador, el general Robert Stephenson Baden-Powell, que tiene desde luego una historia digna de ser contada. Nos encontramos en una fría mañana de 1857, en plena era victoriana. El 22 de febrero de ese año vino al mundo en Londres Robert, el último de una extensa prole, eran cinco hermanos, él era el más pequeño, y bueno, la familia era de eso que llamamos la clase media. El padre H. G. Baden-Powell era un reverendo anglicano y también profesor de geometría en la Universidad de Oxford. La madre, Ingrid Grace Smith, venía también de una familia de rancio abolengo en la que se inscribían marinos, colonos en América, aventureros, médicos. La verdad es que esa mezcla de sangre, esa genética dio un provechoso resultado. Era el año 1857. Tan solo tres años más tarde fallecía el progenitor, dejando a la familia en una difícil situación económica. Y de ese modo los hermanos Baden-Powell se las tuvieron que ingeniar, siempre presas de la falta de recursos económicos, pues para fomentar su imaginación. Hicieron pues del campo un lugar estratégico para aventuras, hazañas y sobre todo juegos veraniegos. Siempre que acababa el colegio, el campo era la solución para la familia Baden-Powell. Y como digo, desataban su creatividad buscando lugares propicios para jugar, para cazar, incluso para crear navíos, pequeños botes con los que remontaban el Támesis, con los que incluso se atrevían a entrarse en el litoral marino. La verdad es que los hermanos se lo pasaban francamente bien. Y el pequeño sobre todo, Robert, quien era el encargado de buscar esos marcos idóneos, esos lugares ideales para acampar, para entrar en contacto con la naturaleza, o para cazar conejos y con ellos sustentarse. Los hermanos Baden-Powell tuvieron unos años muy felices, desprovistos de recursos económicos, pero eso sí, muy, muy alentada su imaginación. Sobre la instrucción académica del pequeño Robert Baden-Powell, debemos decir que no era el mejor de los estudiantes, más bien lo contrario, su expediente académico no relucía como era debido. La verdad es que no mostraba interés por las diferentes materias, pero sí mostraba una curiosidad extrema por todo lo que le rodeaba. Ojo a vizor siempre, pendiente de una nueva aventura, una nueva hazaña en el campo, en la campiña británica. La verdad es que se prodigó en el dibujo, era un magnífico dibujante, y sus profesores sospecharon que no llegaría muy lejos en la vida, aunque no le faltarían recursos, no le faltaría imaginación para sacar su vida de la mejor manera posible. Y algo de razón llevaban, pues en 1876, cuando Robert contaba 19 años de edad, pues se presentó ante él la vocación a la que se aferró como un bendito, y esta fue la militar. Deseó ser militar. Él pensó que daría cauce, que daría sentido a su existencia, inscribiéndose, alistándose en las filas del ejército británico. Las pruebas de selección eran durísimas, sobre todo si pretendía ser oficial, y él quiso ser oficial. Y a decir de las crónicas, consiguió una evaluación magnífica, excelente, con una alta nota, que le propició un cargo, un rango de subteniente en el ejército británico. Su destino, la India. Para acercar a los siempre movimientos subversivos, y esos exploradores encontraron un jefe adecuado, adecuadísimo, diría yo, en la figura de Robert Baden-Powell. El joven oficial hizo alarde de sus conocimientos adquiridos en la campiña británica tiempo atrás. Y desde luego fue muy útil para sus superiores, organizando patrullas de exploradores que dieron los mejores reconocimientos, las mejores noticias al decimotarcer regimiento. Fue aquí precisamente donde Baden-Powell acuñó uno de sus lemas que le acompañaría el resto de su vida. Ese lema, que hoy los scouts lucen orgullosos, era el de siempre listos. Y es que eso pretendía Baden-Powell, que todos estuviesen siempre alertas, siempre listos ante cualquier eventualidad. Aprovechar de la mejor manera posible los recursos naturales, las situaciones que ofrecía el territorio, la orografía, y sobre todo conocer a las gentes con las que se iba a tratar. Esto desde luego le sería muy, muy beneficioso en su existencia, en su carrera militar. En aquel tiempo el Reino Unido era el mayor imperio de la época y las tropas británicas se tenían que multiplicar en diferentes campos de actuación. Por supuesto el subcontinente indio, pero también el cono sur africano. Y esa tierra fue visitada por Baden-Powell en alguna que otra ocasión. En la década de los 80 del decimonónico siglo estuvo en Sudáfrica y combatió contra elementos aborígenes siempre levantando un impisa. El impisa Baden-Powell desde luego que se hizo notar y volvió, volvió a la India, pero al poco tuvo que regresar a su querida Sudáfrica, pues los Boer, los antiguos, los primigenios colonos holandeses, estaban a punto de levantarse en una revuelta sumamente sangrienta. Se estaba preparando, se estaba gestando la Segunda Guerra Boer. Y es aquí donde Robert Baden-Powell ya ha ascendido al rango de teniente coronel, va a alcanzar su máxima dimensión. Nos encontramos en octubre de 1899, en los albores del conflicto. Ese conflicto que vio nacer, por ejemplo, los campos de concentración, una creación de los británicos. Bien, pues el 11 de octubre de 1899 estallaba la guerra. El teniente coronel Baden-Powell se encontraba en la localidad de Mafequín. Mafequín era un núcleo, un núcleo esencial para la defensa de Sudáfrica. Un centro, un epicentro de comunicaciones. Se decía que quien controlase Mafequín controlaría Sudáfrica. Era una población, pues aparente, en cuanto a número de habitantes, unos 7.500 africanos y 1.350 británicos. Este núcleo poblacional era defendido por una guarnición de apenas 700 hombres. Un modesto batallón de ingleses que, al poco de estallar la guerra, se vio envuelto por una nube de bóers. La cifra varía, según los investigadores, entre 6.000 y 9.000 bóers cercaron la ciudad. ¿Pero por qué no la tomaron al asalto? La respuesta es clara. Al frente de la guarnición se encontraba el teniente coronel Robert Baden-Powell dispuesto a desplegar todo su conocimiento en la defensa de Mafequín. Contaba con escaso armamento. Ya digo, unos 700 soldados, un batallón, reclutó entre la población británica otros 300 voluntarios y armó a 750 nativos. En total poseía unos 1.700 efectivos con cuatro cañones de pésimo rendimiento, de muy mala calidad, algunas ametralladoras de posición y eso sí, el ingenio del teniente coronel Baden-Powell. En los previos al estallido de la guerra, Baden-Powell se había ocupado de fortificar de forma secreta la localidad a fin de no enojar a los bóers en ese momento en tiempo de paz. Hizo una suerte o creó una suerte de estrategias que le fueron desde luego claramente beneficiosas. Una de ellas fue, por ejemplo, sembrar los campos circundantes a Mafequín de latas, latas de metal, llenas de arena, pero que él hizo saber a todo el mundo que aquello eran minas, minas potentísimas. Explotó un par de dinamitas, un par de cartuchos de dinamita para hacer ver que estaban haciendo pruebas en la zona, puso carteles diciendo ojo campo minado, como advertencia a los agricultores, y todo el mundo pensó que Mafequín estaba rodeado por las minas. De igual modo hizo creer a los presuntos enemigos que estaba alambrando toda la zona. ¿Y cómo consiguió hacer creer que alambraba la zona sin poseer un solo metro de alambre? Pues muy sencillo. Ordenó a sus soldados que durante varias jornadas se arrastrasen por el suelo mientras otros hacían entender o hacían ver que colocaban algo entre un poste y otro. A distancia eso era invisible y todo el mundo pensó que Mafequín había sido rodeada por el alambre de espino. Luego levantó una suerte de complejos, de edificaciones de fortines, en los que hizo pensar al enemigo que había piezas artilleras. En fin, que Mafequín apenas tenía armamento digno para una defensa o para repeler una ofensiva del enemigo. Pero el ingenio, la habilidad de Baden-Powell llegó a crear un ambiente en el que los Boers se delucidaron que aquello sería muy difícil de tomar al asalto y por tanto recurrieron a la técnica del asedio. Si los Boers hubiesen tenido mejor información, seguro que la historia de Baden-Powell hoy no la podríamos contar. Pero aquel hombre hizo lo imposible, hizo un milagro. Una población utilísima, vital para los británicos, fue defendida durante 217 días que conmovieron a la opinión pública inglesa. Durante el día, ya cuando los Boers llegaron el 14 de octubre, durante esos días, Baden-Powell ordenaba que las piezas artilleras se moviesen constantemente, que fuesen de un lado de un reducto a otro, disparando lo que podían para hacer entender que había muchas más piezas de las que realmente tenían. Ya digo, cuatro. Incluso llegó a poner en servicio un viejo cañón de 1770 al que bautizaron como Lord Nelson y que no lo único que hacía era ruido, pero lo tenían y lo usaban como buenamente Dios le daba a entender. Los soldados británicos debían estar permanentemente en celo, tenían que estar siempre vigilando, siempre dispuestos a repeler una agresión y por tanto el sistema de comunicaciones se resentía. ¿Y qué hizo Baden-Powell? Reclutar a los jóvenes. A muchachos entre 10 y 16 años. Y a estos chicos Baden-Powell les insufló tanto optimismo, tanta ideología, les dio tanto cariño y tanta motivación que fueron los mejores centinelas y sobre todo los mejores enlaces de comunicación. Estos chicos se tomaron casi como un juego su misión y fueron vitales para la defensa de Macekin. Esos chicos con 10, 11, 12 años corrían para transmitir las noticias. Llegaban a puntos lejanos para contar cómo iba la defensa de Macekin. Y como es lógico al poco, esas noticias fueron llegando al Reino Unido, a Inglaterra. La gente seguía con emoción el asedio a Macekin. ¿Sería Baden-Powell y sus chicos serían capaces de sostener aquel asedio, aquel sitio? Los Boers se desesperaban. Tenían una artillería evidentemente superior que manejaban con mucha, mucha certeza. Pero a pesar de sufrir bajas, y Baden-Powell sufrió bajas en aquel sitio, parecía que no, parecía que se recuperaban, los uniformes se volvían a poner en uso, parecía que había más munición de la que realmente tenían, había usado todos los recursos al límite. Había puesto en marcha su imaginación desbordante concebida años atrás en ese momento clave, en ese momento crucial de la guerra Boer. El 16 de mayo de 1900, tras haber sufrido muchas bajas, los Boers levantaban el sitio a Macekin. La noticia explotó en las calles inglesas. Fue todo un éxito, un acontecimiento, y el héroe de aquella situación, el héroe de aquel episodio, era el teniente coronel Robert Baden-Powell. Orgulloso, recibió una notificación desde la metrópoli, y esta era que la reina Victoria, por sus méritos, le ascendía a general. Mafekin se había salvado con sus habitantes, lo que dio un espíritu y una moral inusitada a las tropas británicas que luchaban en Sudáfrica. El general, el flamante general, fue recibido de forma multitudinaria en su país natal. Todo el mundo hablaba de él. Era el héroe del momento, el defensor de Mafekin. La reina le recibió y le comentó que un libro suyo, aquel que había escrito, aquel libro llamado Ayuda al escultismo, pues circulaba como materia didáctica, como materia de lectura, entre muchos profesores, muchos docentes, que inculcaban a sus alumnos, pues el espíritu, lo que ese libro reflejaba en sus páginas. Amor a la naturaleza y sobre todo solidaridad con los desprotegidos, mirar sin prejuicios a cualquiera por diferente raza, religión o ideología que mantuviese. Y esa fraternidad, esa hermandad, desde luego fue muy valorada en aquel tiempo tan necesitado. Baden Powell, sorprendido por lo que había ocurrido, ver que su libro era materia en las colegios, en las aulas, pues decidió ponerse en marcha, manos a la obra. Y entabló conversaciones con un editor, Arthur Pearson. Consiguió de este fondos, financiación, lo primero para publicar en quincenas, en entregas quincenales, su manual, su manual Scout. Y esto causó sensación. Miles de lectores empezaron a disfrutar con las sensaciones, con las urdimbres del escultismo. Finalmente, el 25 de julio de 1907, cuando Robert Baden Powell contaba ya 50 años, se produjo la famosa reunión, la famosa acampada en Brownsea, en Inglaterra. Esos 25 muchachos que se reunieron para contarse historias, para poner cosas en común y, sobre todo, para fomentar ese amor a la naturaleza que les había inculcado su mentor, Robert Baden Powell. En 1910, el veterano general abandonaba el ejército. Ya se entregaba con entusiasmo a su nueva actividad, pues crear un grupo de muchachos, de jóvenes entusiastas que mejorasen la vida de sus coetáneos. En octubre de 1912, por cierto, mejoró la suya también, la de Baden Powell. Pues conoció en un crucero hacia el Caribe, conoció a una muchacha de 22 años de edad, bastante más joven que él. También resulta que Olaf Sinclair Suánez había nacido el 22 de febrero, pero de 1890. Tenía 22 años, 33 menos que el que sería su esposo, Robert. Pero se enamoraron y juntos, pues fructificaron una unión de la que vinieron tres hijos. Eso ocurría en 1912. Al poco estallaba la Primera Guerra Mundial y, para sorpresa de todos, más de 150.000 chicas y chicos se habían alistado en los scout. A ellos se les encomendó custodiar los lugares clave del Reino Unido en ese momento terrible del primer conflicto mundial. Y los 150.000 chicos y chicas cumplieron a la perfección con sus objetivos. Se hicieron tremendamente populares. Tanto que nadie dudaba que los scout serían ya una más que gozosa realidad. En 1920, en Olimpia, muy cerca de Londres, se produjo la primera reunión mundial de los scout, porque el mensaje que había emanado del Reino Unido había llegado a muchísimos países ya. Y en Olimpia se reunieron en una Jamboree, así se llaman las reuniones mundiales de scout, pues miles de jóvenes que desfilaron orgullosos ante su mentor, ante su tutor, al cual nombraron, por supuesto, jefe scout mundial, no era menos. Y de esa forma el escultismo se propagó por todo el mundo. En cada país del globo terráqueo existe un grupo de scout. Y desde luego su fundador permaneció feliz el resto de su vida hasta que falleció en Kenia, un hombre inquieto, siempre viajero y amante, profundo amante de África. Falleció el 8 de enero de 1941, justo cuando su país se adentraba en el horror de la Segunda Guerra Mundial, en la que por cierto también participaron miles, miles, cientos de miles de scout, con una ayuda, pues más que estimable a sus respectivos países. Hoy en día casi 30 millones de chicos y chicas fomentan el escultismo. Un amor sin prejuicios a los demás, una hermandad evidente, una solidaridad apabullante, que no tiene desde luego ningún sin sabor, ningún prejuicio, ninguna amargura hacia personas que sean de diferente raza, religión, ideología política. El amor a la naturaleza, el amor a la paz, el afán por ayudar a los demás, por hacer de este mundo algo mejor, un sitio digno donde se pueda vivir. De esos casi 30 millones de jóvenes scout, pues más de 30.000 son españoles. Y alguno de esos grupos lleva el nombre de la Rosa de los Vientos. Por eso bueno es rendir homenaje al fundador de semejante movimiento, ojalá que hubiese muchos más como él, Robert Stevenson Baden-Powell, el general Baden-Powell, 150 años después de su nacimiento, 100 años después de la fundación Scout. Ahí queda para la historia esa flor de lis, auténtico paradigma de las intenciones Scout, la flor de lis y tantos y tantos símbolos que utilizan en reuniones, en acampadas, en acciones ciudadanas, siempre todas gozosas y dignas de alabanza.